Ok, y estamos grabando, estamos grabando con el gran José Matsu, tiene él un canal de YouTube, toca temas bien interesantes, habíamos hecho una colaboración hace tiempo que él me ayudó a grabar un video, sí, aquí en medio, dos años de repente, el tema fue, éramos dos desconocidos novatos, sí, éramos dos desconocidos empezando, el tema fue cómo revisar los mensajes eliminados de WhatsApp, y cubriste muy bien ese tema, Ah, sí, sí, ya me correcí ese tema En ese tiempo, ¿tú cuántos seguidores tenías? Estábamos por ahí, creo que tenía treinta y tantos mil, más o menos Claro, yo también estaba por ahí, ahora yo estoy por cien mil, tú estás por doscientos mil pajeras, tu canal está disparado como el COVID Son más pajeros que pajeras en mi canal Más pajeros que pajeras, pero lo importante es que hay gente, y lo que vamos a hablar hoy día con José Matsu, vamos a hablar un poco de temas de seguridad de teléfono Como sabemos, sobre todo para los temas financieros, ahorita todo se maneja, el teléfono es tu billetera, así que entender la seguridad de tu teléfono es necesario Luego vamos a revisar un poquito de seguridad en redes sociales, un poco de criptomonedas en caso sepas del tema Claro, obviamente, están las inversiones fuertes Vamos a ver qué más fluye, también quiero hablar un poco de tu canal de YouTube para la gente que esté interesada en hacer un podcast Como siempre digo, hacer un podcast es la manera más fácil de trabajar tu branding personal Así que, iniciamos, cuéntanos un poco de tus últimos temas del canal de YouTube ¿Qué temas has tratado para con eso guiarme y tratar de ir más a fondo? Bueno, lo que me he estado dando cuenta últimamente es que en este punto de Internet, de YouTube Sobre todo para los que quieren empezar a crear un canal y empezar de cero Es más difícil empezar a crecer hablando de temas generales Por ejemplo, si ahorita se te ocurre hablar sobre superhéroes o sobre tecnología en general O sobre películas en general Tienes miles o cientos de miles de personas tocando esos temas Y tu posicionamiento va a estar bien jodidín, por así decirlo En cambio, si tú quieres crecer rápido Aparte de aprovechar temas virales Algo novedoso que sale como se cayó WhatsApp y tú vas a hablar de eso Porque se cayeron las redes de Instagram y WhatsApp Y aprovechas el momento y subes al toque, creces Pero en sí tienes que armar un nicho bien específico Por ejemplo, en mi caso yo ya estoy creciendo más Porque estoy hablando más de WhatsApp principalmente Y no me gustaría encasillarme Pero por ahora veo que es lo que me va a permitir dispararme más rápido Claro, entiendo O sea, tratar de ir nicho de alguna manera Ahora, otra cosa que me he percatado Cuando uno es nuevo No tiene tanto sentido poner tu cara tan grande en las miniaturas Porque nadie te conoce, ¿no? Creo que al inicio más bien tratas de sacar imágenes que sean llamativas Y después poco a poco vas mostrando más tu marca personal Pero al inicio es como que el gancho es la noticia que es tendencia, ¿verdad? Claro, o sea, la imagen tuya es cuando tus seguidores ya te han visto Al menos uno o dos videos Y se acuerdan de ti y les gustó un video tuyo Puedes poner tu cara para que digan Ah, este patita fue el que me habló el día pasada Bacán, ¿no? Pero si estás empezando no te conviene A menos que seas una chica bien simpática Y vas a jalar ahí Esa es la ventaja que tienen las chicas jóvenes Pero nosotros que ya tenemos No somos tan chivolos Mayormente son los hombres los que consumen este contenido Aunque no parezca Los hombres son más tóxicos que las mujeres Eso lo ven estadísticas Seguramente me han dado cuenta Es un número, un dato interesante O sea, que hay hombres más interesados en estoquear Y investigar sobre sus parejas de manera online ¿Te refieres? Sí, o tal vez será que las chicas son más moscas Pues si ellas tratan de hacerlo sin que dejen rastro Pues no entran con su cuenta de Google O de repente lo hacen a través de páginas web En cambio nosotros sí dejamos la huella del delito en la historia del penú Sí, sí Por ejemplo, un amigo mío está casado Quisiera mencionarlo para mandarle saludos Pero no lo voy a hacer Pero el asunto es de que la esposa le encontró la infidelidad Y yo le dije, qué estúpido ¿Por qué no elimina los chats, no? Y me dijo que él había eliminado los chats Pero había conversado sobre el tema con su mejor amigo Entonces la mujer, no es estúpida La mujer fue al chat con el amigo Revisó el chat con el amigo Y de ahí puenteó Entonces a veces, claro, es bueno saber de tecnología Pero a veces también el sentido común Es algo que a la gente se le pasa por alto Sí, pues Ahora sobre esconder los chats Hay gente que no lo borra Simplemente lo archiva Y cuando tú archivas un chat de WhatsApp Se va arriba En la parte de arriba dice archivados Pero si entras a los archivados Y vas a configuración de tus chats archivados Puedes ocultarlos O hacer que se muestren abajo Y es bien raro Aunque la mujer cuando se la huele Se la huele y se va a buscar Y te va a ir al fondo A la última conversación Y te va a revisar todo Otra forma también Como tú dices Es a veces uno dice Ya yo borré el chat de mi amigo Borré las conversaciones Algunas líneas nada más O borré toda la conversación Con las flacas con las que estoy hablando Pero igual La última copia de tu celular Se generó Y tal vez guardó la conversación Y ella puede restaurar la copia de seguridad Y te va a ver todo lo que hablaste Pues no Sí O sea, nosotros estamos mencionando esto Para la gente que esté interesada Nosotros fieles Hombres fieles No necesitamos preocuparnos por estos temas No necesitamos Pero lo decimos por esa gente Que por ahí está sacando los pies del plato Y quiera tener todos los temas así calculados Entonces, claro El tema de la privacidad Al ocultar tus chats También es bueno Dime, el tema del tener miedo De que alguien Estaba revisando un video tuyo Donde hablabas De que a veces recibes llamadas Y te cuelgan, ¿verdad? Creo que tocaste ese tema Estaba por tocar ese tema también Ok, cuéntanos un poco más o menos ¿Por qué te llaman y cuelgan? ¿Cuál es el objetivo de esas llamadas? Bueno, o sea Hay que diferenciar dos tipos de llamadas Están las personas que te llaman Porque tu teléfono está en una base de datos Porque tú sabes que las abandijas de telefónica O tu empresa telefónica Cualquiera que sea Por más que te diga que tu número es privado No, pues ellos tienen acceso a tus datos Y por lo bajo Venden base de datos Con los números telefónicos De varios clientes Y esos números los usan Otras empresas que se dedican a venderte Alguna tontería Que al final no te interesa Pero están que te llaman y te llaman para venderte algo ¿No? Ok Ahora lo otro es que te llaman personas desconocidas Que tal vez sean personas conocidas Con un chip o un número diferente Es porque te quieren stalkear Ver dónde estás A veces las parejas cuando son tóxicas Te llaman simplemente Para ver el ruido que está alrededor Y eso es algo que lamentablemente Bueno, al menos en Perú No se puede monitorear Saber de quién ha sido ¿No? Pero si tú sospechas Puedes ir a Ocitel Y verificar En los cuatro o cinco Provenores móviles Que hay acá en Perú Y verificar Si el número Le pertenece A la persona que tú crees ¿No? Al menos eso puede corroborar Ok, ok Si está usando el teléfono de la mamá O el teléfono del hermano Algo así Pero si es de repente un chip Que ha sacado a su nombre Igual se puede ver Ok, ok Interesante Cuéntanos ¿Qué otros temas has estado viendo de WhatsApp? Porque me dice que Has estado especializando bastante en WhatsApp Sí, pero lo que he estado haciendo Más últimamente en WhatsApp Ha sido para poder hablar de casos Así de temas personalizados De WhatsApp Plus O estilo iPhone Cosas que mayormente le gustan más a la chica Pero me sorprende Que los chicos también quieran Tener sus temitas personalizadas Eso no va tanto A lo que de repente Es el enfoque De ligar o de conquistar Lo que sí he estado viendo Bastantes comentarios Es que los chicos dicen Que haga sobre cómo enamorar O cómo conquistar por WhatsApp Lo que a mí la verdad No lo he tocado Porque me parece una mamada Porque perder el tiempo Enamorando a una chica Por mensajes Es bien jodido Y he tenido mala experiencia con eso No sé si te ha pasado Pero pierdes el tiempo Porque luego no tienes De qué conversar con la chica Cuando estás de frente Y tú para enamorarla Tienes que hacerle sentir emociones O sea Positivas o negativas Pero si ya hablaste todo con ella Por mensaje Sí El impacto emocional No es igual que Cuando la tienes de frente Por eso yo prefiero Hablar cosas sentimentales O quizás por celular O sea A veces Claro Totalmente de acuerdo Justo toqué un tema también similar Sobre no desperdiciar tus temas Online ¿No? En general En cualquier plataforma Sino guardarte un poquito Para el encuentro en persona Pero también creo que el Whatsapp Te sirve a veces Para mostrarte Más o menos Qué es lo que la chica Puede esperar En mi caso Por ejemplo Siempre subo memes sexuales Entonces Si la chica A pesar de eso Me escribe Viendo mis memes sexuales Entonces Estamos claros Estás mostrando El muchacho Desde el inicio Y creo que Los estados de Whatsapp Es algo que te permite Trabajar tu Claro Mostrarte Y darle una Una probadita De cómo eres Para que luego no diga Que la estás sorprendiendo Claro Mira Hay una cosita Que escuché hace poco Y que me gustó mucho A veces ¿Quiénes tratan de conquistar Más por Whatsapp? Generalmente son las personas Que no tienen un valor De hombre No de persona Muy alto Porque se mueven En un entorno De bajo valor Por ejemplo Un pata Vamos a hablar De valor sexual Por así decir Por ejemplo La madre Teresa de Calcuta Gandhi Un premio Nobel Podrán ser de mucho valor humano Pero no tienen valor sexual O sea Hasta el portero De una discoteca Hasta el fotógrafo O el barman De cualquier sitio Tiene más jales Porque tiene un entorno Donde puede explotar Esas características Que él tiene Y aprender Y mejorar su juego Pero una persona Que no tiene dónde moverse No tiene dónde jugar Por ejemplo Un carpintero O una persona Que trabaja en almacén Al fondo Y solamente interactúa Con dos o tres amigos Todo el día Y luego se va a su casa El pobre desgraciado No tiene dónde hacer amigos Entonces ¿Qué le queda? Buscar redes sociales Facebook, Instagram Empezar a escribir Y coquetear Y caer en el pinche error De todos De escribirle Oye bonita ¿Cómo estás? Y decirle cosas bonitas A las flacas Que ya están aburridas De esa huevada Disculpame la palabra ¿Se puede hablar Los serios? Por supuesto Por favor ¿Qué canal estás? Esa es la especialidad De la casa Y totalmente El contexto El contexto es todo No es lo mismo Una profesora De un colegio De un nido Que una profesora De universidad Que tiene más contacto ¿Me explico? O sea Ahí varía Te entiendo O sea Hombres y mujeres Tienen mucho más exposición Según dónde se muevan Y bueno Ese es el detalle Y el problema Con estos chicos Que quieren conquistar Por redes sociales Es que mayormente Como no tienen juego No han aprendido O a veces Sí han aprendido Pero son muy sanos Mira Te voy a poner un ejemplo Del Lamborghini Mira Para mí el Lamborghini Es el mejor auto del mundo Pero ¿Tú ves al Lamborghini Haciendo publicidad? No No hace publicidad La gente compra un Lamborghini Porque sabe Que es el mejor carro del mundo Pero En la práctica Tú no puedes ser Como un Lamborghini Y esperar Que la gente te descubra Tienes que promocionarte Vender tu imagen Como hombre Y tú bien lo has dicho Mostrando tus historias Tu contenido En Instagram En redes sociales Porque si tú eres sano De esperar Que una chica te valore Por lo que eres en verdad Para empezar La gente está acostumbrada Que te mientan En todos lados Y cuando una chica Tiene interés en ti O cuando tú afanas A una chica Esa chica ya está pensando Que muy probablemente Tú le estás mintiendo En algunas cosas Pero si tú eres sano Y te muestras como eres Ella va a asumir Que en realidad Es peor de lo que le dices No va a pensar Que muy probablemente Tú eres sincero O sea No te conviene ser sincero En este momento En redes sociales Y tienen que aprovechar Lo poco que hagan Para mostrar Que tienen Un valor de hombre Y un valor de hombre Es una persona con metas Como tú tantas veces Lo has dicho Tanto veces en tus videos También hace poco Estuve chequeando Ayer también tu contenido Y ya pues no Hay que aprovechar Hay que aprovechar Lo que tengamos Nuestras pasiones Exhibirlas y mostrarlas Para que se den cuenta Que tenemos un valor ¿No? Lo que tienen Le dicen que tienen Le dicen que tienen casas Le muestran todo lo que tienen Y eso Si en vivo les aburre Imagina cómo les va a aburrir Por mensaje Por redes sociales Pues así es peor todavía ¿No? A veces mostrar Lo que uno tiene No es tanto el tema Sino mostrar Que tienes pasiones Que tienes gustos Que tienes cosas Que te gustan de verdad ¿No? Eso ojalá más Que mostrar lo que tienes Económicamente Y así puedes Digamos Modificar Y potenciar Tu valor sexual Real Porque en verdad Hay gente que es muy hábil En redes sociales Y en persona Para que su valor Puede ser poco Lo maximice Y te venda Te venda un producto mediocre Como su relación Pero te lo vende muy bien Está bien trabajado Y no es que Exagere en una publicidad Hablando bonito de él Sino que Hace jugar las emociones Y en redes sociales No es bueno Porque se disminuye O sea la potencia De lo que tú comunicas En redes sociales No tiene tanto impacto Como en personas Sí, sí Totalmente de acuerdo Y por eso yo también Dejé de dar mis cursos De seducción Porque en mis cursos De seducción Lo que yo trabajaba Era el valor de la persona Y la gente más quería Saber el floro a decir ¿Me explico? O sea la gente No quería trabajar en sí mismo Quería simplemente Un par de palabritas Y yo dije Puta madre Ya llegaba altamente ¿No? Que tanta gente vaga Y bueno Eso que has dicho Es interesante ¿No? El tema de saber mostrarte No presumir mucho Ahora quiero tocar el tema De tu vida sexual ¿Cómo cambió Cuando empezaste Tu canal de YouTube? ¿Sientes que se te hizo Más fácil Poder conocer flacas? O no de repente Salir con todas las flacas Pero al menos Conocer más flacas ¿Cómo cambió? ¿Y cómo manejas Tus redes sociales? Porque yo te conozco Por YouTube ¿Pero manejas Otras redes paralelas? Claro TikTok Instagram Principalmente esas tres YouTube TikTok Instagram Estoy empezando también A entrar en Kawaii Y eso te lo digo así Como amigo Un consejo Que también debemos evaluar El potencial de crecimiento De Kawaii Porque hay varios videos Que estoy viendo Que la gente sube de Kawaii Y también hay personas Que están posicionando Su contenido A través de publicitarse Por otras redes sociales Yo estaba tomando en cuenta Mucho TikTok Pero menospreciado Kawaii Y voy a empezar a hacerlo también Y eso para todos O sea Cualquiera que nos escuche Y quieran empezar Es buen momento Para empezar una cuenta Tanto en TikTok O en Kawaii Y bueno Sobre lo otro Sobre la vida sexual Yo tenía una profesión En la cual Me movía bien Porque tenía la ventaja De que Este Ya Era docente De una universidad Entonces Ser docente Universitario Te permite un rango De chicas Que están en una edad En la cual Este Es fácil de enamorarse Y desenamorarse Y mi posición de docente O de jerarquía Y aparte Yo como docente Tenía una actitud De malo De autoritario Eso también es parte De la percepción Del valor sexual Bueno En ese tiempo Estaba una relación De pareja Con mi vida Y no Me portaba derechito Saludos para mí Pero Tuve Tuve ese campo favorable No lo pude aprovechar Y creo que ese momento Para mí Es mejor Que las redes sociales Porque Por un lado La gente te conoce Y te ve Y si tienes Jale Te escriben Y cuando tú escriben Te stalkean Y cuando te stalkean Se dan cuenta Que tienes 30 mil seguidores En Instagram 135 mil En TikTok Y dice Ah no Este parece O sea Que despierta Cierto interés En ellas El tema El tema está Que por pandemia No es tan fácil Empezar a tener Contacto con personas Bueno ahora sí Pero el año pasado no Claro Y este Yo creo que sí Me ayuda Al menos me ayuda Un poco Pero por otro lado La desventaja De ser influencer O este O youtuber Es que trabajas En tu casa Pues no Y tu casa No es un entorno Donde tú puedas Practicar habilidades Para dar el segundo paso O sea el primer paso Bacán Conoces a todo el mundo O puedes tener acceso A tener una primera cita Pero de ahí A que puedas escalar más Tal vez te pueda costar Porque vas perdiendo práctica Y eso Yo me he dado cuenta Que me ha ido pasando O sea Tal vez Al menos sí Te abre la puerta Para empezar Pero también depende de uno Y como tú dices A veces uno quiere aprender A tener mejor juego Pero la mejor forma De tener un buen juego Para conquistar y enamorar Es Siendo una persona Que tenga Algo que Algo de experiencia Un lugar Donde tú te puedas Comportar o interactuar De forma coqueta Y conocer formas coquetas Por ejemplo Los que son Promotores de discotecas Los fotógrafos Los fotógrafos Sobre todo fotógrafos Esos son De los coches Es un trabajo Que te permite Soltarte bastante O sea No te vas a O sea Tú Siendo un fotógrafo No te vas a poner nervioso Habiendo una chica que te gusta Porque ves muchas chicas bonitas Que te gustan Entonces Nervio ahí no hay O de repente Los patas que te jalan Para las discotecas También están Están acostumbrados A ver chicas muy bonitas Bien producidas Pero eso es importante También tener un entorno Por eso los chicos No deberían quedarse solamente Con lo que ven en redes sociales Dicen Ah me gustó el video de José Balta Y tu contenido es muy bueno Pero no lo quieren poner en práctica Es el problema Sí sí Claro O sea De escucharlo Y a veces creo que el error Que la mayoría de personas comete Es que escucha O sigue mucha Trata de consumir mucha información A veces es mejor Consumir menos información Y poner en práctica Porque si no Es como que te nublas No puta madre Son demasiadas cosas Y Y la La tensión El hecho de poder Enfocarte en una sola cosa Y hacerla bien Es algo tan difícil ahora Que No es complicado Es simple Pero la cosa es que Hay tantas distracciones Que la gente No se le complica Sí Yo tengo un juego Que este Bueno no un juego Sino una forma de entrar Así en persona Porque me gusta entrar en persona Y Y también aprovecho Mis redes sociales Para que me conozcan O sea Cuando estoy hablando Con una chica Que me parece agradable La veo simpaticuncita Y Valoro mucho Que es una buena mujer Para empezar Es lo más importante O sea No tanto el físico Que también importa No hay que mentir a nadie Pero Cuando una chica me agrada Y quiero Este Saber más de ella O conocerla De repente Me acerco Y le digo Amiga Sabes que Por si acaso Pueda variar el tema Tengo un amigo Que está buscando Una chica Para tal cosa Y si quieres Me contactas Me dejo mi teléfono Y ya Tampoco le doy mucha vuelta Porque Puedes sentir Como que lo hice Con otra intención Pero eso es una forma En la cual yo encontré De entrar rápido Sí, sí Bueno La que funciona siempre También es La saludas Conversas A qué se dedica Y de ahí tratas De hacer de que te interesa Su trabajo Y de que necesitas Algo de ella Por ejemplo Su profesora de inglés O cualquier vaina La otra vez Una chica que era veterinaria Oye mi perro Justo necesita Siempre Porque es la excusa Cómo le pides el teléfono Sin parecer un acosador Claro Y aparte Lo importante es que Cuando tú consigas el teléfono El número O lo que sea Ella primero te va a agregar Y antes de llamarte O escribirte Va a ver tu estado Va a ver tu foto de perfil Y no tienes que poner O sea Tú pones puros memes Así seas Y eso también yo lo hago Es un error que he cometido Y hasta ahora lo sigo cometiendo Que pongo memes Que me gustan en mi estado Y la gente que me agrega Dirá Y este pendejo No hace nada O sea Sus estados Mientras hay chicos Que de repente Ni salen a fiestas O de repente Ni trabajan Ni nada Pero lo poco que hacen Lo publican Y la gente percibe Que ese es su mundo Cuando en realidad no lo es Pero eso te da más valor sexual No, no Pero tienes que ser variado Yo creo O sea tampoco Porque he visto también eso De que gente que solamente Postea fotos en la oficina Pero aburre también ¿No? Tú quieres un poco eso Que quieres el pata Que esté trabajando Pero después que esté yendo A una reunión O sea Que la chica siempre Quiere ver variedad Así es Y también meterle su meme O sea Vas a poner cinco O seis estados Igual Para que veas Que tienes tu lado divertido ¿No? Pero no quedarte O sea solamente Si no vas a mostrar nada Hay que ver Pues no Que te percibe ¿No? Por eso O sea ¿De qué sirve conseguir el número? ¿De qué sirve ser entrador? Si luego tú mismo las frías Cuando tus redes sociales No dicen nada bueno De ti ¿No? Claro O al menos No apuntan en la dirección Que tú quieres ir ¿No? Porque ese es el tema Yo creo O sea ¿Cómo quieres manejar tu marca? ¿Quieres manejarte Como alguien divertido? ¿Como alguien pervertido? O como alguien trabajador Entonces puedes tener Un poquito de cada cosa También Y al final Es probar ¿No? Más ensayo y error ¿No? Porque no es que hay una fórmula Vas probando Depende de cómo eres tú Y según eso Vas a armar Tus propias herramientas Y también Sobre cuál es tu objetivo ¿No? O sea Si tú quieres chicas inteligentes Y bonitas Va a ser diferente A buscar chicas Que solamente sean bonitas Pero O sea Una chica que tenga problemas En casa Tiene una forma De conquistarla Diferente A una chica Que es inteligente Y es bien luchadora En su vida Y así Bueno O sea Depende A qué tipo de chica Vas a entrarle El perfil El perfil De la flaquita Que vas a Que vas a trabajar Y al final Te tienes que especializar Como todo en la vida Pues o sea Tú tienes un nicho de mercado En tu trabajo Tienes un nicho de mercado En tu canal de YouTube Tienes un nicho de mercado Sexual también Entonces No vamos a buscar A que todas se enamoren Pues ¿No? O sea Especializa El dicho sexual Yo creo que Esa palabra Está pero violenta El dicho sexual Estamos inventando Aquí Lo que sale No El dicho sexual Es todo Claro O sea Porque Si uno se fija Todas las flacas No es que nosotros Salimos con muchas flacas ¿No? Las pocas flacas Que hemos citado En nuestras vidas Tienen una característica Si tú las analizas Oye Esto se repite En todas Es repetitivo O sea Pero hay Cosas repetitivas Que son buenas Porque te especializan Pero hay cosas repetitivas Negativas O sea También hay que tomar En cuenta Que uno Es un nicho El nicho También No puede ser Siempre igual En todo momento Para ti Mira Te pongo mi caso Yo ya No sé si sabrás Que tengo 40 Tal vez no parece Pero tengo 40 Ya El punto es que Mi nicho Del joven Del joven Yo era más o menos Simpático Y tenía cierto jale Y dependía mucho De mi apariencia física Para jalar Por eso no desarrollé Muchas habilidades De conquista De enamoramiento Y el punto es que Como yo enamoraba fácil A chicas inteligentes Académicamente hablando Porque hay otro tipo De inteligencia Me refiero a las chanconas De colegio Chanconas de universidad Hoy en día Estas chicas Ya tienen Su familia hecha Ya tienen O sea Mi mercado Al que yo estoy He apuntado Mucho tiempo en mi vida Ya no es un mercado En el cual yo Pueda entrar Porque ya Tengo mi edad Y esas chicas A las que de repente Yo me especializaba No quieren Una persona de mi edad Porque piensan Que tengo familia Porque piensan Que tengo malas intenciones Ellos quieren Un joven Más tranquilo Inocente Y bueno La imagen que yo proyectaba Cuando era chivóloca Así que estoy tratando De cambiar mi nicho Y ese también es un tema Que yo No sé si lo puedes Evaluar también ¿Es correcto el nicho En el cual tú estás apostando Tus técnicas Y tu esfuerzo? Tal vez no En mi caso no O sea Yo quiero cambiar de nicho Y pues hay que ver Si tú escoges el nicho Tienes que ser un nicho Que te convenga Un error que también Uno comete Cuando busca Un estándar De chicas Es que sea cual sea Tu estándar Que escojas No trates jamás De esperar Que la persona cambie Y eso para hombres O mujeres Este El error que cometen Muchos chicos sanos Que son muchos De los que paran En redes sociales Tratando de buscar Y conquistar Por redes sociales Es que a veces Es que a veces buscan Chicas que están mal Están tristes O están rotas Emocionalmente Y que salen Con patas Que las tratan mal Y el punto es Que eso Tú no vas a entrar A cambiarlas Porque A veces Es como que Ese cambio Tiene que depender Y nacer de ellas Si no nace de ellas Estás perdiendo tu tiempo Claro Creo que al menos Los audaces Claro porque tenemos Los sanos también Pero creo que los audaces Lo que hacen es Buscan No solamente Hombres Mujeres también Hacen lo mismo Buscan personas Que tengan un problemita Mental Que los tengan Sus días depresivos Y las agarran En sus días depresivos ¿Entiendes? Entonces la chica A veces hay suerte De agarrarlos En esos días A veces Lo generas Hay gente que genera Esos días depresivos Y luego Le da un premio En el momento depresivo Para que el pico de emoción Que estaba bien bajo Se dispare Eso es normal En la manipulación Cuando tú quieres tirar O conseguir algo Claro Sí, eso es Un buen método Para que Sí, pues Y ahí vas agarrando O sea, porque A veces hay chicas Que son muy inteligentes En varios campos En el campo laboral En los estudios Pero en el tema emocional No son inteligentes Y justo atacan ahí ¿Entiendes? Mientras que hay otras Que son lo opuesto Que son unos cerebros En el tema emocional Pero son unas bestias Trabajando Y unas bestias estudiando Entonces Tú quieres ir por la presa Más fácil Si estamos hablando Solo de un tema sexual Obviamente No un tema De pensar en futuro Pero cuéntame Matsu Tú ya que tienes Este, 40 Imagino que estás Proyectando una vida Ya en equipo Nuevamente ¿Verdad? O sea, familia Claro O no sé No sé, tú dime Porque cada uno Planea lo que quiere Obviamente Obviamente a mi edad Quiero formar una familia Pero tal vez Soy un poco selectivo Por eso es que O sea, en el momento En que no tengo Ninguna ilusión De enamoramiento Busco lo que yo considero Mi mejor opción Y tal vez Puede que me equivoque Porque uno puede calibrar mal O sea, a veces Así como una veneca Que te vende un pantalón Y te dice Y te queda bonito Las mujeres también Y hombres también Tienen un producto Un valor sexual Que te puede maquillar Y hacer creer que vale Y luego te das cuenta Que no Eso me ha pasado Este año Me estafaron Por así decir Me ilusioné Con él Lo que no era Pero bueno Sí soy de Disparar muy alto O sea, si me van a Si voy a fallar A conquistar una chica Que sea una chica Que vale bastante Eso sí Pero eso no quiere decir Que debamos practicar Creo que A la larga También es bueno Practicar Y que tu autoestima Este bien Porque si Fallas tanto Por buscar cosas Inalcanzables Puede que Tu autoestima baja Y eso se va a notar En tu juego Claro, claro Bueno, aunque también Depende Qué tan Tu gusto Tu preferencia Porque Hacemos otros Que somos más inclusivos Y puta Nos bajamos todas Es puta gorda El color que sea Sea mujer Pero yo creo que Es así Que se levantan Lo que sea Con tal de mejorar Su juego Y aprender Y creo que sí Eso es lo correcto Para que Para que el día Que tengas A la chica que te gusta La puedas conquistar Pues no vas a esperar A que ella llegue Para empezar a aprender A jugar Y estás jodido Y llegas más relajado Al menos eso es lo que Yo he notado Porque no hay Llegas sin hambre Y eso se nota Es en la vaina Tú has dicho Llegas sin hambre En eso podemos resumir Todo ese juego De que llegas Sin hambre Además Me ha gustado bastante Esa entrevista Es curioso Porque empezamos Con el tema tecnológico Y luego hemos ido A este tema Más fuerte Pero creo que Al final es bueno Saber un poco De todos los temas Lo importante Es que uno Como hombre Tenga metas Y si quieres Una vida sexual Tienes que hacer Que esas metas Se noten Hay gente Que tiene metas Cagonas No tiene muchos objetivos En su vida Su vida está jodida Pero sabe Marquetear su imagen sexual Y le va de puta madre En el sexo Y hay otros que no O sea Tienes que preocuparte Por ambas cosas Lamentablemente La gente quiere Hoy en día Aprender técnicas Y herramientas Para conquistar y ligar Pero descuida Su valor como persona Y eso en algún momento Se va a dar cuenta La flaca O la persona que esté Nosotros como hombres Tenemos una ventaja Cuando una mujer Se quiere Quiere potenciar Su atractivo Ella se maquilla Se arregla Se viste Se pone bonita Y por ejemplo En el momento Que tú estás En la intimidad Con ella Y por ejemplo La veneca Se quita su pantalón Y se le caen las nalgas Tú te das cuenta Esta pendeja No se ve tan bien Te sientes estafado Pero como hombre Tú proyectas Una imagen sexual Masculina Dominante A pesar de que La manipulas Y juegas Con sus emociones Para hacerle Bajar su autoestima Y ella te perciba Como de valor Cuando tal vez No lo tengas Ella no se va a dar cuenta Contigo Cuando tire contigo Así que Es una gran ventaja Ella se va a dar cuenta Después de que pase Un tiempo De que terminó La relación Y su autoestima Vuelva a la normalidad Y se dé cuenta Este pendejo Me estuvo cagando Recién ahí Esa es nuestra ventaja Por eso muchos chicos Pueden empezar A desarrollar Su juego así Claro Es una interesante Perspectiva Este Matsu Yo creo que Muchos van a decir Oye mira Qué tal Sabiduría Sí, sí Es interesante Esa manera de verlo Voy a notarlo Voy a notarlo Creo que merece Un capítulo Es ese último Para hablar Porque algo rápido Te cuento Este justo ahí Estaba hablando De una señora Que tiene ya Mucha edad Pero yo digo Porque esa señora A lo largo de su vida Siempre ha tenido Parejas tóxicas Y dañinas O sea le han prohibido Salir Que no se vista Como ya quiera Le han pegado O sea Ha habido cosas Muy feas en su vida Bueno no voy a decir más Para no No se proyecte quién es Pero o sea A pesar de que La ha maltratado Y ha tenido hijos Con diferentes hombres Ella llegó a una edad Muy adulta Y nunca cambió O sea yo digo Cuando una mujer Se acostumbra A tener amores De los gente Si no encuentra A una persona Que le cambie La forma de ver la vida No va a aprender sola O sea Llega un punto En el cual ya Te programaste A creer que el amor Es así Y por eso A los hombres Les digo también No piensan ser El salvador De ninguna chica Si tú ves a una chica Así Analiza bien Si quiere ser el salvador Porque si no nace De ella Y el cambio Está cagado Y el tipo Termina siendo Su mejor amigo Porque ella En verdad Quiere un tóxico Para relación El que es buena gente Solo llega a ser su amigo Y de ahí no pasa El gran José Matsu Con ustedes Déjanos tus redes sociales Tu canal Todo lo que desees Lo voy a poner En la descripción Pero igual déjanos Para que la gente Puede escucharlo Y anotarlo Claro Mi canal de YouTube Instagram Todo me encuentran Como José Matsu En TikTok En Instagram En YouTube José Matsu El mismo nombre Para todos En TikTok ¿Cómo lo manejas? Porque yo a veces Saco clips de un minuto De YouTube Y los pongo ahí ¿Tú haces bailes Pasos exóticos? ¿O qué es lo tuyo en TikTok? Lo que hago en TikTok Es hablar de tecnología En general Páginas web útiles Consejos tóxicos De redes sociales Consejos de seguridad De todo un poco Relacionado a informática Así lo manejo Esa es la ventaja de TikTok Tú puedes mandarte lo que sea Y en cambio YouTube no tienes que ser Más específico Con tu tema No salirte de tu nicho Sí, sí Totalmente de acuerdo Esa es más Un gusto tenerte acá Ya saben la gente Que quiera seguirlo Puede hacerlo Puede escuchar este podcast En audio también YouTube Google Podcast Y Spotify Con mi nombre José Balta Y gracias a este paso Nos estamos viendo próximamente Nos vemos José Cuídate Suerte